El turismo de la ciudad de Formosa, el gobierno de la ciudad de Formosa, que nos va a explicar en ese contexto qué se puede esperar para estos días, teniendo en cuenta esta nueva normalidad. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lili. Un placer charlar con vos. Bueno, poder llegar a los oyentes de nuestra ciudad para contarles un poquito qué alternativas válidas tenemos aquí en la ciudad en esta Semana Santa dentro de las flexibilizaciones que ha otorgado el Consejo COVID-19, ¿no? Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer que no ponga en riesgo nuestra salud y de qué manera? Bien, nosotros vamos a tener las dos maneras, de manera virtual y también presencial, con todos los cuidados, los protocolos, las medidas de bioseguridad, distanciamiento, uso del barbico, alcohol en gel, y dentro de estas actividades las que están permitidas son justamente las salidas recreativas individuales en bicicleta. Atendiendo a ello, los queremos invitar, les contamos que el día jueves a las 17.30 horas, jueves primero de abril, vamos a estar saliendo una salida en grupos reducidos desde la Oficina de Informes Turísticos, en 25 de mayo y mitre, recorriendo lugares que tienen que ver con esta bicicleteada que se denomina Unido por la Paz, la Fe y la Esperanza. Así que están invitados a realizarla, al que quiera venir con su bicicleta, al que no, están las bicis urbanas disponibles, y pueden acercarse personalmente para guardar el turno, reservar el turno, o llamar al WhatsApp 3704-043511. Claro. Esto, o sea, ¿cuáles son para ustedes las expectativas que tienen de que funcione? Que la gente se anime, sí. Sí, la verdad que en todo ese tiempo el préstamo de las bicis urbanas continúa con muy buena demanda, la gente quiere venir a dar un paseo, a salir, viene en familia, viene con los chicos, viene de manera individual, cuidándose eso, hay que rescatarlo, que la verdad que en este sentido el uso de las bicis urbanas municipales se da con un total respeto, orden, cuidándose la gente, así que eso tenemos que rescatar. Por eso nos animamos a invitar a hacer este pequeño recorrido. No vamos a poder visitar las iglesias como teníamos previsto de manera presencial, o sea, que las iglesias continúan cerradas. Pero sí vamos a visitar algunos lugares como ser el mural del Papa Francisco, el mural del Cementerio Virgen del Carmen, también vamos a visitar el mural de la iglesia de Don Bosco, el obispado, la catedral, la representación de la obra de la última cena, para terminar en la casa franciscana de Fray Gurrieri. Claro. Y ese va a ser someramente el recorrido, acompañados por los guías, van a estar los guías de la Dirección de Turismo disponibles, para acompañar y contar a la gente un poco de nuestra historia y esto que tiene que ver con la fe, la religión que procesamos cada uno, ¿no? Claro. Cristina, ¿algo más que nos quieras mencionar sobre todo esto? Sí, le queremos contar que también vamos a tener la visita de las siete iglesias de manera virtual, van a estar disponibles en las redes de Formosa Tu Ciudad, y el día viernes vamos a estar acompañando el Día Mundial del Autismo, también con las bicis urbanas, sabemos que la gesta de Malvinas, así que se va a hacer un pequeño recorrido, muy simple, reitero, con todos los protocolos de bioseguridad, desde la Plaza San Martín, hasta el Mástil Municipal, haciendo visible a estas personas que, la verdad, uno de los pilares de la gestión del ingeniero Jorge Joffre, es la inclusión, y en ese sentido siempre estamos presentes, acompañando y brindando los mejores, por eso que en este Día Mundial del Autismo, el municipio no podía estar ausente. Así que, más que nada de eso, y también decirles que el Museo Ferroviario, también está con una muestra virtual de obras del señor Antueno, y también pueden hacer visitas, ordenadas y reducidas, al Museo Asilo Abierto, que se encuentra en el predio del ferrocarril. Bueno, gracias Cristina. Gracias a vos, que tengas buen día.